¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, qué bueno que nos están acompañando hoy sábado en donde les recibimos felices y contentas por contar con su compañía. Así es y arrancamos precisamente con una de las cosas más tradicionales de nosotros los ticos y es esa forma particular que tenemos de llamarle... Si ella es casarse como fuerza. Yo le hago así, es un pescozón. Vea que le pego un almohadonazo. Almohadonazo. Bueno, los ticos le decimos a un golpe pescozón, pero no sabemos ni por qué. No, no tenemos la más mínima idea, por eso salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué es un pescozón. Y por supuesto más adelante vamos a conocer el origen, ¿por qué pescozón? Bueno, esta es la primera parte de Alotico. Y así está la vara, fíjate. Sí, sí, por ahí. Bueno. ¡Vamos a la casa! Uy, sí, es que tengo un filo. Bueno, chao. James, con usted toda la vida hay que chusearlo. ¡Qué pereza! ¡Se acabó, ya le llego! ¡Oh! ¡Una vida! ¡Pinchito! ¡No hay un pan, chuli! ¡Ay, qué buzote que es! A mí me gusta andar siempre chañadito. ¿Verdad? Claro, me extraña. Se han dado cuenta qué tuanis que es cuando hablamos al Otico. Pescocear para mí, el término significa golpear, digamos, te doy a pescocear que te voy a golpear. Que vayan a agarrar a la persona del pescoceo, que vayan a agregirlo de tal manera. ¿Alguna vez mandaba una pescozada cuando tomaba? Eso es un dicho de las señoras de antes que le daban un golpe a uno y decían que eso era un pescozón. Pescozón es un manazo, un golpe. Y dar un cosco. Puede haber de varios tipos, chispeado y de todas maneras, depende. Como soy corredor, el teo que salgo comienzo. ¡Ay! ¡Hola, amor! ¡Hola, mi amor! ¡Ah! ¡Ay, mi amor! ¿Sí? ¿Cómo están? ¡Ay! 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 ¡Ay, qué pescozón! ¡Ay! Mi amor, yo te traía este detallito. ¡Ah, gracias! Vos tan detallista, yo te traigo pescozón. Gracias. Porte si bien, si no le pega un pescozón. Es una palabra de nuestros abuelos y que todavía se utiliza. Una proposición, pongamos, que uno coja a esa persona y uno la pega, pongamos. Abarcando a alguien. Por mí es eso, porque el pescozón es más que todos le dicen a la nuca, pero no, que ya puede yo y todo eso. Nos hacen enojar a uno demasiado, que desde el mismo colerón le hagan, ¿no? ¡Uy! Lo voy a llevar una pescozón y así, entonces el colerón y tal. ¡Uy! Yo lo voy a agarrar y... ¿Puedes? ¡Ah, eh! Un pellico. Lo que nos mete en el pescozón es lo que nos meten todos los políticos desde los años 70 para acá. A ver, a ver, ¿se comportan? ¿Jugar de manos es de villano? ¿O se comportan o les doy un pescozón? ¡Oh! ¡Eh! ¡Deme el teléfono! ¡Deme el teléfono, madre! ¡Deme el teléfono, madre! ¡Eh, papá! ¡Ya Dios llega! ¡Eh, padre! ¡Y un pescozón aquí, eh! ¡Déjame el teléfono! ¡Cójalo, cójalo! ¡Déjame el teléfono! ¡Déjame el teléfono! ¡Ya, ya, ya! ¡Porque ahora sí le voy a pegar un pescozón! ¡Déjame el teléfono, madre! ¡Qué cosas más terribles! ¿Me van a seguir ustedes sin eso? ¡Ah, pescozón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no! Bueno, a mí, no sé, porque yo me poco a pelear, ya hasta yo, ¿eh? Pero si ya no me van a buscar a mí, y yo tengo que ser el primero yo ahí, que me vengan a mí. ¿Cuando la persona está enojada o brava? Es como los tostones aquí. Allá. Y pescozón también podría significar como un pescuezo muy largo, ¿no? No se debería dar un pescozón, pero... Me han dado ganas. Creo que me hacen enojar mucho. Con los dedos cerrados. Qué cosas, ¿verdad? Nunca nos habíamos detenido a pensar cuál es el origen de esta palabra, pero aquí nos encargamos de averiguarlo, y más adelante le mostraremos la respuesta. Y vamos a continuar haciendo recorridos diferentes, únicos, particulares en nuestra sección por Calle Vieja, y es momento de irnos a la parte alta de Moravia y Heredia. Así es, y lo haremos como ya es costumbre en esta sección, montados en unos vehículos muy especiales. Creo que la historia va a jugar un papel muy importante y la diversión, por supuesto, también. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este Por Calle Vieja, el primero de este 2019. Esperamos que ustedes hayan pasado un buen final e inicio de año junto a sus familias, y pues nosotros aquí trabajando desde muy temprano. Nos vinimos a San Jerónimo de Moravia a visitar a Don Danilo. Don Danilo, un placer tenerlo por Calle Vieja. Muchas gracias. De aquí tratando de que sea un programa bien bonito, que lo disfrutemos en este día, y que todo nos salga bien. Claro, vamos a conocer mucho acerca de la historia de Don Danilo y los jeeps. Don Miguel también nos va a acompañar, un placer, con un auto lindísimo también. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes, iniciando el año, la oportunidad también de darles un poquito del gusto de nosotros por los vehículos antiguos y su contribución al desarrollo del país. Así que a las órdenes y que disfrutemos el rato. Estamos aquí porque Don Danilo es una persona muy importante en el mundo de los jeeps. Definitivamente, yo estoy comenzando con esto. Tuve la oportunidad de conseguirlo recientemente este pick-up que vamos a apreciar en este rato que tenemos. Pero cuando yo preguntaba, ¿quién me puede recomendar un buen mecánico? Todas las personas que ya tenían vehículos me referían a Don Danilo Castro. Don Danilo, ¿a dónde vamos? Por aquí podemos caminar un poco hacia el noreste, a Santa Elena. Un pueblito muy lindo que queda, diríamos que los caminos vecinales que habilitaron esta zona antes de que la Ruta 32 fuera abierta. Siempre entonces esperamos un hermoso recorrido en este Por Calle Vieja. Acompáñenos. Esta calle se conoce como la Calle Méndez. Es la ruta que une San Jerónimo de Moravia con San Luis de Santo Domingo. Ahora vamos en un vehículo y en cualquier vehículo de motor usted pasita por esta vía. Pero hace unos años, cuando yo me vine a vivir a San Jerónimo, estas calles eran de tierra y la única manera era con caballo o con bueyes. ¿Hace cuántos años tiene? Como 30 más o menos. ¿30? Sí. ¿Y qué año es el vehículo? El carro es de 1946. ¿El 46? ¿70 y 20 años? Sí, tiene 72 años. Este... ¿El alazán? El alazán. Sí, eso es el honor a un caballo que tuve, muy bueno. Miguel, cuéntenos cuál es la razón de tener este auto tan antiguo. ¿De dónde? ¿Qué lo motivó? Bueno, lo que puedo contarles, desde muy pequeño, yo visitaba mucho fincas con mi papá, que le gustaba mucho el campo. Muchos amigos de él tenían este tipo de jeeps y a mí me gustaron mucho. Joven sí, yo tuve la oportunidad de comprar uno, pero bueno, no tuve la... no pude reunir todo el dinero y la oportunidad se me fue. Y les puedo decir que 36 años después, tuve la oportunidad de... ya después de ir sacando parte de la familia, yo tengo cuatro hijos. Drone Didier, finalizamos así entonces las imágenes de este primer por Calle Vieja del 2019. Así es, Esteban, feliz año y feliz año a todos los televidentes. Hoy volando en un lugar, nunca habíamos volado acá, muy bonito, de verdad que sí. Y se prestó muchísimo, el viento nos ayudó bastante. No sé qué le parece si de una vamos a ver las imágenes aéreas. Vamos a disfrutar de ellas. Música 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 Esteban, ¿vos te diste cuenta de algo muy interesante del Willys? Tiene un sistema de levante. ¿Como una vagoneta? Como una vagoneta, exactamente. No, no, no me he dado cuenta, vamos a descubrirlo entonces. Parece que en el país los pickups ingresaban en los años 50 a un precio de 16,500 colones aproximadamente. Pero la versión de volteo entraban en casi 22,000 colones. O sea, era un lujo tenerlos en ese tiempo, eran muy importantes. Este es uno de ellos. Parece que en Costa Rica entraron 10 ejemplares. Nada más. Es una información no totalmente, digamos, confirmada, pero es parte de la tarea que tengo ahora como coleccionista, de tener la oportunidad de ir a la historia que uno pueda recabar. Música 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 Por supuesto que estamos muy felices de haber terminado nuestro recorrido en la parte alta de San Isidro Heredia, unos lugares con unas vistas lindísimas. Sí, efectivamente, aquí la zona se caracteriza porque todavía la naturaleza está en su máximo esplendor. Don Miguel, muchísimas gracias también por acompañarnos en este Por Calle Vieja. Sí, muchas gracias por este segmento, hemos podido compartir con ustedes este ratito e invitarlos a la audiencia a que los que quieran compartir que hayan tenido en sus familias, en sus fincas, en sus propiedades, vehículos de este tipo, que puedan compartir conmigo, voy a estar haciendo como una colección de anécdotas de la contribución de estos vehículos al país. Y terminamos así entonces nuestro primer Por Calle Vieja de este año. Acompáñenos durante todo el 2019 a seguir recorriendo los lugares más lindos de Costa Rica. Nos vemos la próxima semana. Música Un lugar bello con mucha historia y muy interesante también lo que nos cuentan estos vaquianos del sector, porque hace muchísimos años todo eso eran caminos de tierra, ¿verdad?, puramente tierra. Hoy pues obviamente ya está un poco más urbanizado y todo ha cambiado como es evidente, pero es interesante también como poder conocer o adentrarnos un poco en lo que era y en lo que es actualmente. Sigue siendo igualmente hermoso y por eso nos adentramos a estas alturas o a estos sectores, mostrándoles a ustedes la belleza que tenemos en nuestro país. Y también les vamos a mostrar, además de la belleza del paisaje, una receta deliciosa que William Bonilla se fue a buscar hasta Tarbaca. Uy, se fue en busca de José David, dicen que prepara algo deliciosísimo y ustedes saben que William Bonilla se le pega todo aquel que cocine rico, así que nos fuimos hasta Tarbaca y veamos cómo le fue. Buenas, buenas, con permiso. ¿Cómo me les va bien? Buena vida. A ver el acomodado por aquí porque hay una caminadilla ahí por un polvasal. Sí. David, aquí les traigo la costillita que usted me... un pedacito, ¿verdad? Está bien, está bien. A ver si sirve para la cucharatita, ¿verdad? Sí, apenas William, está buenísimo. Qué lindo está hoy Tarbaca, pero sí, sí pega frío a veces. Sí, 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 está bastante despejadito. Ay, feliz año y cuénteme, ¿qué va a ser hoy en la cucharatita? Muchas gracias, William. Hoy lo que le vamos a preparar es una receta que le hacía mi abuela. Ajá, entonces decidimos traerla acá. ¿Eso es un arrocito? Es un arrocito con costilla de cerdo. Ay, pero con todo y hueso me estaba comentando David. Así que conozcamos algunos datos personales de este caballero. Hoy, por supuesto, donde más, en la cucharatita. José David Madrín Aburto, vive en Tarbaca de Acerrí, tiene tres hijos, cocina desde los 20 años, tiene 10 años de hacer el arroz de las doñitas. Para elaborar esta receta en la cucharatita se necesita un kilo de arroz, un kilo de costilla de cerdo, media cebolla, dos zanahorias, dos chiles dulces, medio kilo de vainica, cuatro tomates, y dos rollitos de cebollinos. David empieza por picar algunos olores. Ahora, parte la costilla en trocitos. Con permiso, David. Andaba trayendo el rallador para ayudarle con lo que es el tomate. Esto es una receta muy familiar, muy tradicional, con mucho sabor. Así es, William. ¿Hace cuánto? Bueno, ahí vimos en la fichita que hace varios años la hace. Pero, ¿de dónde agarró más volados? ¿De su abuelita? ¿Por parte de su papá, de su mamá, de su mamá o de quién? Bueno, es por parte de la finagüelita que tenemos, sí. Entonces, ahí nos enseñó los secretos que tenía ella para hacer el arrocito. Algo muy importante es ese saborcito a la hora de la costilla al fuego, ¿verdad? De ese caldito que usted lo utiliza, que es algo de ese sabor. Sí, digamos, se zancocha un poquito la costilla, ¿verdad? Y se guarda ese caldito para cocinar el arroz. Dígame una cosa, esta costillita está muy carnuda. ¿Tiene que ser así o con un poquito más de grasa, con bastante hueso? Así, con buena carnita y te trae el huesito, deja con el huesito. Esa es la idea para que suelte el sabor. David sofríe algunos olores. Ay, vean ustedes, ya nos hemos adelantado un poquito con la costilla. ¿Qué punto tiene que tener ahí el cocimiento? Está bien cocinadita, güey. ¿No se le eche nada a esa costillita? Un poquito de sal, nada más. Nada más. Ya todo se hace acá mismo. Y ahí se sofríe junto con los olores. Se sofríe junto con los olores. Ah, claro que ese arrocito tiene que quedar bien delicioso. Tortas que se galaban a la hora de comenzar a hacer la receta. ¿Te acuerdas de alguna? Puro comienzo, una vez me quedo hecho pura masa. Y era así, usted qué bronca. Apenas para comer con palillos. Para hacer sushi. Sushi de costilla. Voy a seguir poniendo atención, ayudándole aquí con parte de los olores. Ahora terminamos de agregar los demás ingredientes. Aquí permanece el arroz durante 30 minutos. Hay que mover. Listo el arroz de las doñitas. Es momento de probar. Está buenísimo. O sea, lo siento que el arrocito con el caldito que le pusieron de la costilla le da un sabor pero único. De verdad único. Y que no paraba y no paraba. Yo tampoco, ¿verdad? No, hombre. Eso para nunca parar. Está buenísimo. Y lo prueben. Buen provecho. Una receta con mucho sabor. Especial para una reunión familiar. Delicioso. ¿Y qué relación hay entre unas gemelas y un santo? Un santo en medio de las montañas de Acosta, además. Bueno, nosotras no sabemos pero el que sí sabe y se los va a contar después de esta pausa es El Aventurero. ¿Qué tiene que decir El Aventurero con respecto a este enigma que les decíamos antes del corte? Bueno, dicen por ahí que hay una relación entre unas gemelas con un santo en medio de las montañas de Acosta. El Aventurero tiene la respuesta. Dicen que, bueno, como es bien aventurero, por dicha es un hombre de armas tomar porque sí sufrió ciertos percances durante esta aventura. Sí, pero valió la pena porque al final de cuentas logra descifrar este enigma. Así es que nos vamos en este momento y de inmediato con las botas bien puestas con El Aventurero. Crecí en el campo. Exploré lugares extraordinarios. Aprendí a respetar la naturaleza y a sobrevivir en ella. Fui a la ciudad a buscar oportunidades, pero es momento de regresar a mis orígenes. ¡Soy El Aventurero! ¡Soy El Aventurero! ¿Cómo están amigos? Estoy en Cangrejal de Acosta. Un lugar que llama la atención por sus elevadas colinas y sus ríos cristalinos. Estoy en búsqueda de dos cataratas y la imagen religiosa que está adornando una de las quebradas. Acompáñenme en esta aventura. Con el abuso. ¡Puedo entrar! ¡Soy El Aventurero! ¡Soy El Aventurero! ¡Subtitulado! ¡Soy El Aventurero! ¡Soy El Aventurero! ¡Gracias! Me dijeron que hace muchos años hubo una catástrofe y esto arrastró muchas piedras, es por esto que hay una imagen en una de las quebradas pero realmente quiero saber si esto es cierto así que espero tener suerte encontrando a alguien que me pueda explicar que fue lo que aconteció hace muchos años esta fridísima esta agua, ya dejé atrás el rio de la candelaria esto es la quebrada de las gravilias subiendo entre las montañas hay que poner ciertos cuidados cuando se andan en estos lugares para lanzarme no prevedí que había una enorme piedra en el fondo pero eso no quita lo emocionante de estar en un sitio como estos vamos y ¡Gracias! ¡Gracias! serían trillizas pero les pusieron las gemelas bueno, vamos a ver qué tan hermosas son y por qué todo el mundo habla de ellas ¡Gracias! 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 ¿Y cómo llegaron ustedes hasta aquí? Con una gente que vino nos dijeron que nosotros no nos gusta explorar nos dijeron que viniera y es uno de los lugares que solo se descubre si uno se baja del vehículo o se baja de la moto y camina un poquito, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Estamos subiendo quebrada arriba una quebrada llamada Las Gravillas ¡Eric! ¡Está bastante rápido ustedes! ¿Ah? ¿Conocen muy bien la zona? ¿Les gusta mucho por lo que veo? Este... andar aquí en las montañas Sí, eso es lo que pasamos los solos caminando Sí, cuéntenos acerca de qué es lo que vamos a ver exactamente Una piedra que hace como 6 años hubo un desastre aquí en la zona ¿Y en qué color es? Celeste Celeste, en agradecimiento a Dios de que no hubieron fallecido ni desastres naturales decidieron crear una imagen en la piedra ¿Qué fue que ocurrió eso? Eso fue en el 2009 Hace 10 años ¿Era una tempestad muy grande? Una tormenta llamada Alex fue quebrada Estamos llegando a la piedra un recorrido entre ríos, quebradas y esa catarata ¡Gracias! 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 Erick, por fin llegamos Nos costó un poquillo, ¿no? Llegamos un poco, por fin Aunque no somos de aquí el lugar me gusta ver que está limpio Yo creo que invitar a la gente a que venga, que se anime Los invitamos, sí, a que vengan a las cataratas las gemelas en Bravilias de Acosta un lugar muy cuidado, muy bonito para visitar Y ya ustedes saben Sea un aventurero más, nos vemos en la próxima ¡Hasta pronto! ¡Soy el aventurero! Las Gravilias de Acosta, un lugar precioso y sí, ya vieron ustedes que hubo una que otra dificultad y ciertos percances, pero bueno, de eso se trata incluso la vida misma, de seguir adelante de sobreponernos ante lo que pueda venir y disfrutar también de todas las bendiciones que tenemos y las tenemos ahí también cerquita de verdad, no tenemos que irnos ni a otro país ni desplazarnos ocho horas por lo menos para los que somos del sector capitalino para disfrutar de estas bellezas naturales así que invitadísimos todos y ahora en el mitotico de hoy vamos a hablar de un remedio que propone el galán para el dolor de cabeza así que si usted es de las personas que constantemente le duele la cabeza dice el galán, tome nota dice el galán que leche caliente coñac y azúcar es la solución según él bueno, no tengo la más mínima idea yo sí había escuchado aquel coñac no sé por el efecto ahí de verdad que será lo que pasa pero nos fuimos a investigar a preguntarle a la gente y por supuesto más adelante la opinión del experto y 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 el agua fría y la papa bueno el té de tilo de menta o un poquito de limón con sal bueno para dolor de cabeza me han dicho también que manzanilla con una hierba que se llama Xabila no no he escuchado eso una agüita aromática de tilo ¿El café? No, es para toda la cabeza. Ir a recostarse, echarse un poco de alcohol. Se frota uno, lo más rico. Dice el galán que tomarse un vasito con leche, azúcar y coñac. Sí, claro. Eso sirve para la presión. ¿Usted qué ha escuchado? Sí, sí es bueno. Para todo. Muchas personas dicen que el remedio eficaz para quitarse el dolor de cabeza es tomar leche con azúcar y un poquito de coñac. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? Más adelante les compartiremos la respuesta que nos da el experto. Pero por ahora vamos a pasear, ¿les parece? Bueno, es una oportunidad muy bonita aprovechar el verano para que usted se integre al pozómetro de Informe 11. Y es por eso que vamos a ir a un sitio en donde abundan las ranas rojas. De ahí, una pista para su nombre. Ya les vamos a contar de qué poza se trata. Pero además le invitamos a disfrutar de los paredones, muy oportunos para hacer un buen clavado, darse un buen chapuzón. Y por supuesto, las pozas naturales que hay alrededor. Vamos a disfrutar entonces del paisaje de la poza de la rana roja. ¡Agua! ¡Agua, agua, 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 agua! La poza se encuentra en Torito de Barú de Pérez Celedón. Usted puede llegar por el Cerro de la Muerte o por la autopista Costanero. Nosotros escogimos la segunda opción. Pasamos Jacó, Barrita, Quepos. Y del cruce de Dominical nos enviamos 22 kilómetros hacia Pérez Celedón. De ahí doblamos en la entrada de Platanillo por 8 kilómetros. ¡Agua! A cuatro horas de San José llegamos a Torito de Barú de Pérez Celedón. Específicamente la propiedad de la rana roja que le pertenece a Don Marvin. Don Marvin, cuénteme qué poza vamos a ir a conocer hoy, hombre. Vamos a ir a conocer la poza de la rana roja. Vamos a ver un poquito de naturaleza y de las maravillas que nos ofrece este lugar. Vámonos, ¿verdad? Ok. Nada más para que sepan, el camino en vehículo, hay una parte del astre, pero está en muy buen estado. Así que cualquier tipo de vehículo puede entrar. Vámonos entonces a disfrutar. Izquierda, 1, 2, 3. Derecha, 1, 2, 3. Izquierda, 1, 2, 3. Derecha, 1, 2, 3. Cintura, 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 cintura. Con la cuarta. Cintura, 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 cintura. Marita arriba, así. Cintura abajo. Oye. Hombre, ¿cómo se llama ese río tan maravilloso? El río se llama Tronador. Él viene por puro bosque, agua apta para consumo humano. si es necesario, ¿verdad? Así que, ¿qué? Vámonos de una vez. Vámonos de una vez. Sí, señores, hay que tirar. Vámonos de una vez. Son ideales para los clavados. La poza se llama así porque, curiosamente, en este lugar se encuentran gran cantidad de ranas rojas durante todo el año. Esa cosa es una belleza, la verdad que tiene muchas cosas para que la gente vaya pensando que hay donde venir a este pueblo, ¿verdad? Y es un lugar maravilloso. Y seguimos viniendo. ¿Cierto que se casaron acá? Correcto. Nosotros tenemos nuestra celebración de matrimonio aquí. Y de verdad que a cualquier persona se lo recomendamos. Otra de las características de esta poza es que está rodeada de toboganes naturales. O por lo menos eso me dicen. Daniel, ¿cómo es el asunto? Entonces, ¿de dónde se tira uno? Por acá se tira uno, para abajo, sí. ¿Se va a recolar? Riquísimo, muy para abajo. A ver, papá, vámonos, a ver. Riquísimo, muy para abajo. En las pozas, la moda no se basa en el típico traje de baño o en la pantaloneta del surf. Aquí predominan los estilos fashion y hasta las botas. Espéreme, decirle algo. La mujer más fashion que yo he visto en una poza es usted. Ah, gracias. Están queridos. En todo el estilo, papá. Encantarineada la poza, su señora. Pues sí, orgulloso. Ese look de poza se las trae. Sí, fatal, ¿verdad? Es nuestra etiquicia, ¿verdad? Es muy típico ver que las personas cuando vamos a la poza, lo usual es camiseta y licra. La verdad es que es lo típico. Interesarte en las botitas. Es el estilo. El estilo en la poza. Sí. Ya estos zapatitos, vea, es una cosa muy, digamos que muy especiales para esto. Muy bien, vamos a medir la profundidad de la poza en este momento. Vamos a ver la poza de la rana roja. Ajá, hasta que acabe la piedra. La profundidad de la poza de la rana roja es 3 metros con 55 centímetros. La temperatura del agua de la rana roja está en 19 grados. Riquísimo para este verano, riquísimo. ¿Qué tenemos aquí? Un poquito de maduro, picadillo de papa, torta de huevo y lo que no puede faltar, el arroz y las tortillas. Y frijolitos. Frijolitos. Hay que entrarle, ¿verdad, gente? Ustedes comprenderán que a ese puntalito hay que meterle el diente y uno con mucha pena, ¿verdad? Claro. Pero con mucha gana y le vamos a entrar. Es el momento. Me mole. Música Queremos invitarlos a que vengan a conocer este paraíso lindísimo. Ya ustedes vieron qué buena poza, pero también hacer una reflexión en pro del ambiente. Nada nos cuesta donde estemos nosotros. No importa si estamos afuera de nuestra casa, en un río, en una playa. Si vemos una basura que no es de nosotros, no importa, nos agachamos, la recogemos, la depositamos en el basurero, ahí la podemos llevar a reciclar, en fin. La basura tiene que ir al basurero porque la naturaleza no sabe qué hacer con esto. En cambio, nosotros sí. Ese es el mensaje, ¿verdad? Es que hay que darle a la gente, ¿verdad? Sí, señor. Queremos un lugar limpio, amigable con el medio ambiente y que podamos disfrutar en armonía. Así que ya lo saben, digámosle no al plástico, reciclemos, no maltratemos animales, cuidemos la naturaleza y también nuestros ríos y a disfrutar de estas buenas pozas. ¡Gracias! Sí, esa toma es en nuestro país, efectivamente. Tenemos la dicha de tener esta piscina natural ahí, cerquita de nuestra casa probablemente, pues lo invitamos a usted a que vaya y conozca la poza Rana Roja. Bueno, y ahora sí, vamos a hacer una pausa, pero prepárense porque al volver vamos a ver las respuestas que les debemos. Conoceremos el origen del famoso pescozón, que nosotros llamamos así en Costa Rica. Sí, en Alotico, ¿de dónde viene el pescozón? Pero también vamos a contarles si es cierto que para el dolor de cabeza, la leche caliente, el coñac y el azúcar funcionan. ¿Quién sabía? Vamos a verlo después del corteo. Digo que el coñac lo duerme a uno, pero por otra cosa. ¿Verdad? Al volver. Ahorita les contamos. Así es momento de abordar al especialista para esclarecer si el mito de hoy es justamente eso, un mito o una realidad. Sí, si usted padece mucho de dolores de cabeza, probablemente le interesa muchísimo escuchar lo que tenemos que ver. Ya estamos en la clínica de nuestro especialista para conocer si realmente eso de tomarse la leche caliente con azúcar y un poquito de coñac antes de dormirse ayuda para aliviar el dolor de cabeza. Acompáñenme para conocer la respuesta. Buenas doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está doctor? Gracias, igual. Doctor, queremos molestarlo y aclarar con ustedes este mito que ahora dice el galán que para aliviar los dolores de cabeza, lo eficaz o el remedio es tomar leche con azúcar y un poquito de coñac antes de dormirse. ¿Esto podría ayudar? Bueno, hay un problema con esa bebida. Primero que nada tiene dos tipos de azúcar. El azúcar de la leche que se llama lactosa y tiene el azúcar que es el azúcar convencional, aparte del coñac. Pienso que va a provocar mucha fermentación. Puede irritar el estómago, puede provocar gases. Entonces, posiblemente va a dar sueño, sí, de hecho, bueno, no sé si recuerda, muchas veces las mamás antes les daban bastante azúcar en el chupón a los chiquillos para que se durmieran, porque causa un fermento, causa un fermento y da sueño, pero no sería muy recomendable. Sobre todo que muchas de las migrañas obedecen a un problema digestivo. Nosotros acá en la clínica vemos cantidad de pacientes con migrañas. La migraña puede ser maligna o puede ser vascular o puede ser digestiva, pero el 90% son de una mala digestión. Entonces, la persona toma pastillas, pero no está atacando la causa. Una persona con migraña debería sentarse seriamente y revisar la alimentación. ¿Qué está comiendo sobre todo en la noche? Si uno come pesado en la noche, el aparato digestivo se recarga y sobreviene el dolor de cabeza. El dolor de cabeza es que nuestro cerebro pelea la sangre, que el colon, el cerebro entérico, está reclamando. Entonces, la persona, pues le dan esas migrañas tan terribles. Doctor, y ahora sí, algo natural que nosotros sí podamos tomar, ¿qué nos podría recomendar? Primero que nada, quiero que sepan que la migraña sí es curable. ¿Qué hay que hacer? Número uno, atacar la causa, aparato digestivo. Tomen papaya con salvado de avena. En cualquier macrobiótica, supermercado, compran el salvado de avena. Es una fibra natural que va a mejorar el tránsito intestinal. Pueden hacer un tecito también de cáscara de manzana. Le quitan la cáscara y hacen el tecito. Es delicioso y ayuda con las migrañas. Y los que todavía sienten que es muy rebelde, les recomiendo la hierba santa. Es un medicamento natural excelente. Se toma una pastillita tres veces al día. Atendí una vez dos gemelas, tenían 52 años. Y les dije, primero Dios en dos meses. No, don Alonso, no le podemos creer que en dos meses nos curemos. Y gracias a Dios en dos meses estaban muy bien. Así que primero Dios les fue bastante bien con eso. Y esto de la papaya con el salvado de avena y la hierba santa, ¿por cuánto tiempo sería bueno tomarlo? ¿Tenemos algún tiempo estipulado? Ok. Un tratamiento de tres meses sería perfecto para eliminar la causa y seguir vigilando nada más la alimentación. Evite lo que a usted le cae mal. Evite las cosas que a usted le caen mal. Si uno combina malos alimentos, entonces uno genera fermentación. Esa fermentación genera indigestión y el dolor de cabeza va a aparecer. Y en tres meses es suficiente para ver un resultado maravilloso. Entonces, doctor, ¿este mito es falso o es verdadero? No, este sí es falso. Este no es verdad. Ven, usted le echa un poquito de azúcar. Eso sí, tiene que echarle azupieta. Ajá. Y le echa el guarito. El coñazo. Oigan, pero oígame una cosa. ¿Usted está seguro que eso no me va a joder? Pues yo nunca he tomado nada. Y hay dos cosas que me preocupan. El no haber tomado nunca nada y que me joda. Y recuerde que yo voy para San Mosea. A ver si me paran y salgo hasta el copete. Ah, no, yo le digo. Alcolemia o algo así. No, no, esto es un remedio. Es un poquito. Porque acuerda que yo tengo que manejar y todo, ¿va? Sí, no, no, es un remedio. Tómenselo. Con fe, Dios, primero. Eso se toma en la noche para dormir, pero tómenselo una vez. Bueno, ahí primero Dios, ¿verdad? Sí, señor. Galán. Ah. Este mito no funciona, pero el doctor recomienda tomar papaya con salvado de avena. Sí, no, eso es muy bueno, Isaac. Pero si no, sería bueno que vaya donde un doctor que le mande, digamos, algo para fortalecer el cerebro. Que le ayude mejor a uno. Sí, y dormir bastante. Sí, sí, eso sí, señor. ¿Pasa voluntad? Sí, no pasa. ¿Pasa voluntad? ¿Pasa voluntad? ¿Pasa voluntad? ¿Pasa voluntad? ¿Pasa voluntad? ¿Pasa voluntad de acá? ¿Pasa voluntad? ¿Pasa voluntad? ¿Pasa voluntad? Sí, era como de suponerse, pero qué dicha que el experto da una alternativa que sí le puede funcionar. Papaya con salvado de avena, si anoté bien. Ahí ya tomé nota entonces para ponerlo en práctica, pero ahora sí les vamos a hablar del famoso pescozón, del pescozón. Uy, yo hasta que es un té. No, 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 yo quiero mucho a Natalia, monje, estamos en el mes del amor y la amistad, ¿cómo le va a pagar un pescozón? Pero es simbólico, así, de ejemplo, para que quien no es tico entienda que aquí se le llama a un golpe pescozón y es como eso, era un cosco, no sé. Pero tiene que ser además como así, diría yo, ¿verdad? Así como el chapulín y el chavo. Exacto, no tiene que ser así, como en tijera y nada, sino que tiene que ser como con el nudillo, diría yo. Bueno, pero entonces, ¿por qué le decimos pescozón a los golpes? La respuesta de inmediato en la segunda parte de Alotico. El pescozón es cuando alguien está haciendo algo, entonces le mete un pescozón a otra persona. Cuando usted está enojado, está furioso, entonces usted tiene una pescozada, un pescozón a alguien que le está molestando. Dar una paliza. O también dar un coscorrón. Un cosco, esa es la idea. Ya una pescociada, ya es duro, ¿ah? ¿Qué dale, qué dale, eh? Pues yo seguro que es un calado. De verdad no se puede dar pescozones. Lo que hago ahora es dar quecas, es como se llama ahora, pero pescozones ya no. Mi papá me decía, Eli, siempre ande con la banderita, que la pasa nada más. Nunca peleé, ni él perdió nunca, tampoco, mi papá. Mirá, bien, mi mamá. Mamá. ¡Ay, mamá! ¡Ay, papá! ¿Ese montón de pescozones que tiene? ¡Ay, mamá! ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Qué le pasó? ¿Qué, mamá? Cambiando el bombillo anoche. Se fue la luz y el bombillo se había quemado. Me subí la escalera y me caí. Pero cayó como en piedras. Me dijeron pescozones por todos lados, pero ahí... Pero como que se pescoció solo usted, compadre. Clase pescozones. ¿Será que pescozones? Qué pecado. ¿Qué nos vamos, entonces, a ver qué? Sí, vámonos. Pero vamos a estar suave ahí. ¿Qué le pegó? ¿Qué va? ¿Eche ese crema o algo? Es momento de que don Vinicio Piedra nos cuente más del origen de esta palabra. Hablemos de pescozón o de pescozado. Pescozada viene de pescozo o pescoso, que quiere decir pescuezo y es de origen judío sefardita. Eso fue, pues, de los judíos que vinieron en la época de la colonia y de la conquista Costa Rica. Entonces, desde esas épocas es que se usa esa palabra. Y... Me gusta andar siempre chañadito, ¿verdad? Claro, me extraña. Se han dado cuenta qué tuanis que es cuando hablamos alotico. Gracias a don Vinicio Piedra por esta aclaración y, como siempre, al Grupo de Teatro de Yagú por su participación. Así nos vamos dándole las gracias por habernos acompañado hoy. Que Dios los bendiga y feliz fin de semana. Buenas noches. Nos vemos. Señores padres y madres de familia, de conformidad con la ley 7.440, a partir de esta hora inicia la programación para adultos, por lo que algunos programas que se transmiten han sido considerados por...